¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy tengo preparado a un nuevo invitado especial que ahorita se los voy a presentar, pero antes de mostrárselos, como siempre, muchas gracias a todos aquellos que apoyan los videos de batallas con su like y con su comentario. Gracias a ustedes, siguen saliendo más episodios de batallas, así que no dudes en seguir apoyando con tu like y con tu comentario. Vienen series muy buenas y nuevas al canal para que no se las vayan a perder. Y antes de continuar, déjenme invitarlos a que me sigan a través de mi canal de Twitch. Aquí abajo en la descripción hay un enlace de twitch.tv-epsilongamex. Es mi canal en Twitch en donde estoy haciendo videos en vivo todos los días. Todos los días estoy jugando en vivo, platicando con suscriptores, mandando saludos, respondiendo preguntas, escuchando música, platicando anécdotas, cotorreando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si quieres verme jugar en vivo Dragon Ball Xenoverse, Naruto Shippuden, GTA V, entre muchos otros juegos más, no dudes en seguir en el enlace de la descripción y sígueme en mi canal de Twitch para que no te pierdas esos directos. Ahora sí, vámonos a las batallas del día de hoy. Y para las batallas del día de hoy, llegado directamente desde el universo 14, el universo de los Pokémon llega a Lucario a enfrentar a los Guerreros Zeta. Y la duda realmente importante es si un Pokémon será lo suficientemente poderoso para derrotar a los Guerreros Zeta. Digo, será muy legendario y mega evolucionado y lo que quieras, pero de eso a que pueda derrotar a Krillin, no lo sé. No lo sé, de verdad que no lo sé. Vamos a probarlo, vamos a ponerlo a pelear primero con Krillin. Krillin es como que el estándar más... No, de hecho es Yamcha. Ahora que lo pienso, ven, que lo pienso, ven. El estándar más bajo realmente es Yamcha, así que vamos a seleccionar a este que es el más fuerte según yo. Y no lo vamos a llevar al torneo de artes marciales para que no digan que hice trampa. No, 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 no. Enfrente de todos en el torneo de artes marciales va a ser una batalla legal. Pokémon del universo 14 contra un Yamcha. ¿Por qué universo 14? Porque ustedes piensan que nada más hay 12 universos y no. Hay universo 13 y 14, nada más que en esos hay pokémones. En esos universos hay pokémones. Nada más que ustedes no los ayuden. Viven ocultos. La gente de Dragon Ball no quiere que ustedes sepan que hay pokémones en otros universos. No, no, no. No, no, no. De hecho hay un video por ahí en donde Ash se cruza con Cell. No sé si lo habrán visto. Si lo han visto saben de qué hablo, ¿no? Si ya lo vieron, saben precisamente de qué estoy hablando. Bueno, los combos del personaje me gustan, ¿eh? Sus combos son muy buenos. Me gusta. Me gusta su forma de pelear cuerpo a cuerpo. A ver, Aura Esfera. Vamos a probar esto de Aura Esfera. No baja mucho. Vamos a buscar, vamos a probar el bastón este. El Bone Brush. El Bone Brush es el báculo sagrado, pero de color azul tipo Jedi. Como de un color azul tipo Jedi. ¿Esto qué hace? Oh, es una patada. Es una patada. Yo quiero aplicarte esta patada. Yamcha, dame chance. Yamcha, dame chance, por favor. Oh, qué lado. Quiero aplicarte la patada, Yamcha, y tú no te dejas, caray. Me vas a obligar a que te mate. Joder, su madre. ¿Dejé que me pegara esa bola, de veras? Dejé que me... Y me sigue dando, míralo. Míralo, cómo doy vueltas. ¿Ya? ¿Por fin? Gracias, eh. Gracias por dejar tranquilo al pobre Pokémon. ¡Corre, Pokémon! Escóndete. Escóndete debajo. Nada más no toques el suelo porque pierdes. Esas son las reglas del torneo. Esas son. A ver, muérete, Yamcha, ya. Ya estuvo bueno. Híjole, lo voy a matar y quiero probar la habilidad esta. No le di. No le di. Quiero darle, quiero darle. Voy a aguantar que me pegue todo lo que me quiera pegar. Siempre y cuando al final le pueda dar esa técnica. Si al final se la puedo atinar. Híjole, no. Híjole, no. No puedo. Esa técnica es medio lenta. Pero tengo que poder. ¿Cómo carajos no? ¿Cómo carajos no? Hijo de su madre. Ya se enojó el Yamcha y quedan 56 segundos. ¿Sabes qué, Yamcha? Me estás haciendo que me enoje. Me estás haciendo que me enoje, Yamcha. 50 segundos. No, ya te mueres. Y se acabó, y se acabó, y se acabó, mi Yamcha. Lo siento. Pero es una patada, ¿no? Yo creo que nada más le mete una patada. Pero quería ver. A mí lo que me interesaba realmente era saber cuánto baja esa patada. Si bajaba lo suficiente o no. Pero creo que nunca lo sabré. Ahora vamos a ver cuáles son las habilidades que tiene Gokario, que según yo serían las de Goku, ¿no? Destello de choque de super dios, kamehameha, bastón mágico, ¿sí? Tiene, hasta el super saiyajin tiene, no manches. Ok, ok. De hecho, el otro tenía esta que es mega evolución, pero no la utilicé porque la estoy reservando para el siguiente combate. Tranquilos. Relajaos, por favor. Que lo vamos a reservar para el siguiente combate. Ahora, ¿contra quién vamos a pelear? Contra un Goku. Contra un Goku, pero ¿cuál Goku? Tal vez el super saiyajin fase 4. Sí, claro. ¡Claro! Un Goku de un universo alterno, ¿por qué carambas no? Vamos a pelear en, 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 en... Aquí, en el árbol del poder. Me gusta el árbol del poder. No hay obstáculos que te interrumpan los combos. No hay nada que estorbe. Una pelea de Goku contra Goku. Es el equivalente. De hecho, este Gokario, no, no es que se haya fusionado con Goku ni nada por el estilo, sino que es un, es un Lucario del universo 14 que simplemente se parece a Goku. Nació con el mismo corazón de pelea que Goku. Por eso trae el mismo peinado, la ropa, etcétera. Trae el super saiyajin. ¿Cómo que tiene que ver el super saiyajin? No lo sé, pero lo tiene. Eso es lo realmente importante. Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Me vas a hacer enojar o qué? ¡Botezico por allá, hijo de! Sí, sí lo mandé a volar. ¡Órale, se hizo dorado! Se hizo todo dorado el Gokario. ¡Wow! ¡Wow! Se hizo completamente dorado. Me gusta más pelear cuerpo a cuerpo. La verdad, lo mío, lo mío, lo mío es pelear cuerpo a cuerpo. Eso es lo mío, lo mío. Bien, bien. Eso, ese combo me gusta. Esa vuelta que da en el aire, me gusta. No sé por qué, pero me gusta. Bastón mágico. Mira, sí, es lo mismo que hacía con el hueso, no sé qué. Nada más que el otro es de color azul como de energía y este no. Choque, destello de choque de super dios. ¿Esto qué hace? Ah, sí, ya me acordé. Ya me acordé. Es un contraataque del Goku Super Saiyan Blue, ¿no? Es el contraataque del Super Saiyan Blue. Me pregunto si le podría aplicar la de Killer Bee. A ver, vamos a tratar. Vamos a tratar. Híjole, eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se enojó el señor Goku. ¡Ey, que hubo! No, no, no. No se lo voy a permitir. Bien. Híjole. No. ¡No, Goku! Déjame aplicarte el dichoso Killer Bee, por favor. Déjame aplicártelo. Oh, es un combo esto. El Killer Bee es un combo. O sea que lo puedo hacer así. Ah, no. No se va a poder. No se va a poder porque no tengo practicado ese ataque. Entonces no sabría, la verdad, cuál sería la técnica para aplicarlo. Cada ataque definitivo tiene su técnica para aplicarse. Obviamente todos. Si el enemigo tiene la resistencia rota, pues es más fácil de atinar. Pero... ¡Uy! Me pescó de una pata. ¡Suélteme eso! ¡Suélteme, hombre! ¿Quién no ve que somos gemelos de otro universo? No hay que ser mala onda entre los gemelos de los universos, ¿sabe? Tenemos que apoyarnos entre nosotros. Si no nos apoyamos nosotros, entonces ¿quién? Híjole. Se me hace que ya va liché esto, ¿eh? Me va a romper. Sí, ya sabía. Ya sabía. La superbomba de energía es uno de los peores ataques definitivos que puedes ocupar en esta situación. Bueno, por lo menos sobrevive. ¡Jame, jame, jame, jame! No, 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 no. ¡Uy! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya se lo apliqué, ¿no? No, 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 no. A mí no me vas a aplicar nada, Goku. A mí no me vas a aplicar nada. A mí no me vas a aplicar nada, ¿eh? ¡Uy! Casi, casi, casi. ¡13! Le agarré una nalga, ¿no? Le apachurró una nalga para terminarlo de matar. Un... ¡Pip, pip! ¡Ja, ja! Le hizo el mil años de dolor. ¡Buenísimo, Lucario! Digo, Gocario, perdón. Perdón, señor Gocario. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ahora solamente nos queda probar al último Lucario, que es este, el de la tercera casilla. Y tiene esa habilidad llamada Spiral Swords y tiene Aura Storm. Son las dos habilidades que no sé qué hacen. Es que estas habilidades son nuevas. El creador del mod se las puso exclusivamente a este personaje. Así que se agradece que les pongan habilidades nuevas. Y vamos a pelear en esta ocasión contra... Trunks. Contra Trunks del futuro. Vamos a pelear en West City Industrial. O sea, afuera de su casa. Bueno, no afuera de su casa. ¿Dónde vive él? O sea, yo sé que vive en la Corporación Cápsula, pero... Según yo, su casa está en West City. Y si no, pues... No sé, la verdad, ¿en dónde estará? Si no es ahí, la verdad... No, de hecho no es aquí. Creo que esta ciudad más bien es donde pelearon los androides, ¿no? Esta de West City es donde llegaron los androides a atacar por primera vez. Si no me equivoco. Si estoy equivocado, por favor, corríjanme en los comentarios. De todos modos, ya sé que siempre lo hacen. De todos modos, ya sé que si me equivoco en algo, no falta el que... El que me corrige. Así que... Ahí lo dejo a su criterio. ¡Eh, Trunks! No veo nada, no manchen. Me chocan estas cámaras. No me dejan ver absolutamente nada y me estás cayendo mal. Lo siento, pero si me caes mal, tengo que matarte por instinto asesino. Voy a sacar la mega evolución, ya. De una vez. Es más, voy a esperar a que venga Trunks. Voy a esperar a que venga... Voy a regresar a sus podercillos, eso. A ver, una hora espera. ¡Eso! ¿Otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? No, 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 no quiso otra. Me voy a poner mi transformación. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Trunks. Te cargó, te cargó, te cargó. ¡Hijo de mí, me acerqué demasiado! Quería, quería explotar enfrente de él, pero no se va a poder. Ahora sí, ahora sí. ¡Eso! Lo mandas a volar. Eso es lo bonito, que cuando te transformas, mandas a volar al enemigo. Y no hay nada que él pueda hacer al respecto. Oye, gasta resistencia esta cosa. No, espérense, déjenme, me destransformo. Gasta resistencia esta transformación. No me gusta. No me gustan las transformaciones que gastan resistencia, así que lo dejaremos así por el día de hoy. ¡Ea! Le esquivé bien, pero me lleva ventaja en vida, así que vamos a dejar de jugar. Vamos a dejar de jugar al Pokémon. Y vamos a ponernos a pelear en serio. Espiral Swords, quiero probar qué hace esa. A ver, vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a probarla, Lucario. ¡Órale! ¡Órale, mira! ¡Hola! ¡Hola, Trons! Te gustan mis espadas giratorias, ¿no? No baja nada. No baja mucho la habilidad que digamos. Pero está bueno. Es medio castrosa, ¿no? Porque no deja que el enemigo se te acerque. Nada más por eso me gusta. A ver, vamos a sacarla otra vez. ¿Puedo cargar resistencia? Sí, cargo resistencia mientras la tengo activa. Está bien. Entonces la voy a dejar activa nada más para eso. Para recargar un poquito mi resistencia. Aunque ya no debo estar jugando con Tronx. Si no lo mato ahorita mismo, me va a hacer la vida imposible. Entonces vamos a darle con todo lo que se pueda. Eso. Vamos a aplicarle un ataque definitivo. A ver si puedo aplicarle un ataque definitivo. No, va a ligar. Va a ligar acá. Va a ligar acá. No, no es cierto. Sí se lo apliqué. Sí se lo apliqué. Pensé que me iba a romper la resistencia. Ah, hijo de su madre. Ya sabía. Ya sabía, Tronx. Bien, bien, bien. Ahora sí. Ahora sí ya puedo pelear en serio. Ahora que ya le apliqué el ataque definitivo. Ahora sí podemos. Podemos pelear en serio y feliz. ¿Qué, qué, 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 qué vas a hacer? ¿Qué, qué, 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 qué? Acércate, Tronx. No seas cobarde, eh. Eso de los podercitos no me gusta. Eso de los podercitos no me gusta. Ahí te va un aura, espera. Para que se le quite. Vamos, por la espalda ahí. Ahora, espera. Oh, no le atiné. Tiempo. Ah, ¿qué? ¿Qué pasó? Se acabó el tiempo y todo por estar jugueteando con el Tronx. Bueno. Quedé todo mugroso. El pobre Lucario quedó todo mugroso. Bueno. Bueno. Nos la pasamos jugando muy divertido, ¿no? Me gusta jugar con los Guerreros Z. Esto solamente quiere decir que en el Universo 14 hay Pokémones fuertes. Por algo no los metieron al torneo. Sí, sí, sí. Sí. Por algo no los metieron al torneo. Poque, 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 poque. Definitivamente tengo que ir al Universo 14 y atraparme unos 3 o 4 como ese porque me van a servir bastante en las misiones. Pues imagínate, voy a una misión a pelear contra quien tú quieras, contra Dabura, contra Demigra, contra cualquier enemigo poderoso. Y yo simplemente voy a estar cruzado de brazos atrás. Saco mi Pokébola, lanzo a mi Pokémon y le digo, Lucario, mátalo. Y ya. Eso es todo lo que tengo que hacer. Qué bonito mi trabajo. Sería tan fácil y tan sencillo. Definitivamente tengo que conseguirme uno de esos. Pero, supongo que será para otra ocasión porque la verdad no tengo ni idea de cómo llegar al Universo 14 como sea. Hasta aquí vamos a dejar las batallas del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Si les gustaron, dejar su like en la parte de abajo. Ya saben que es totalmente gratis. Gracias a todos los que dejan su apoyo. Con su like, con su comentario. Los sigo invitando a que me sigan en mi canal de Twitch para que no se pierdan los videos en vivo y en directo. Allí los espero en Twitch el día de hoy también. Y mañana y pasado y pasado y pasado. Y todos los días hacemos directo en Twitch. Así que si no se los quieren perder, síganme. Y allá los veo. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Lo siento, Lucario. Pero tú serás mío. Epsilon, yo te elijo. Ahora sí. Pepe, pepe, te la están partiendo, Epsilon. No, no, Epsilon, no. No te dejes. Quiero a ese Lucario. Quiero a ese Lucario. Atrápalo. Tienes que debilitarlo. Si no, lo voy a... Epsilon, ¿a dónde caramba se estás pegando? ¿A dónde car... ¿A dónde caramba se pegas? Ok. Ya. Ya, ahora sí. Parece que ahora sí le estás atirando. Es que le echaron gas pimienta en los ojos y no veían... ¿A dónde estás pe... ¿Qué te pasa, Epsilon? ¿A dónde pegas? Está dando colazos sin sentido. Está dando colazos sin sentido ese Epsilon. ¿Por qué? No lo sé. Pero estaba metiendo unos colazos sin sentido. Necesitas debilitarlo si lo queremos atrapar, Epsilon. Epsilon. Usa... Agarre de cola. Bien. Ahora utiliza... Utiliza... Epsilon. Utiliza disparo de dedo loco. Eso. Pero atínale. Nada más atínale y ya. Con eso me conformo con que la atín... Ey. Ey. Lucario. No te desaparezcas, hombre. Buena. 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 Sigue. Sigue utilizando ese ataque... Ataque rápido. Sigue utilizando el ataque rápido. Ahora. Envestida. Envestida. Eso. Y más ataque rápido. Y más embestida. Y más ataque rápido. Bien. Para los que no hayan visto Pokémon... No estoy entendiendo absolutamente nada de lo que digo. Definitivamente. Tienen que haber visto Pokémon. Si no vieron Pokémon... No tienen infancia. Aunque sea tuvieron que haber visto el primero de todos. Bien. Ganamos. Ganamos. Ese Pokémon será mío. Sí, te olvido un pequeño detalle, Epsilon. ¿Qué? Necesitas una Pokébola. ¿Qué? ¡A carajo!